¿De dónde salió, Marcelo Tinelli perdió la paciencia con uno de los jurados del Bailando 2018? ¿De dónde salió, Marcelo Tinelli perdió la paciencia con uno de los jurados del Bailando 2018? A medida que su popularidad crecía, parecían convencidos que el éxito de Tinelli se debía a su presencia en el certamen, motivo por el cual, muchas veces, actuaban de forma desacertada. Con toda su experiencia televisiva, Marcelo, simplemente, los dejaba hacer, sabiendo que, una vez terminara esta temporada, ellos se hundirían en el olvido y él seguiría siendo un gran referente del medio. ¿De dónde salió, Marcelo Tinelli perdió la paciencia con uno de sus jurados? Esto sí fue clarísimo. Desconocía este puntaje de menos uno arroba Marcelo Polino. ¿Lo hablaron con alguien de producción? Arroba el chatoprada arroba o pf de arroba somach. ¿Signo de interrogación de dónde salió esta nueva reglamentación? ¿ Поэтому, sorry? ¿Por qué? ¿ vegetación de地方 de la campaña? ¿Signo de información? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?? ¿Por qué?